Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bueno, el vídeo de hoy va a ser un vídeo que espero que la verdad genere bastantes comentarios porque es un tema que me encuentro mucho en los grupos y es que todavía hay muchísimas mujeres que me vienen y me dicen, me han dicho que tengo la pelvis pequeña, que tengo la pelvis estrecha, que no voy a poder parir, que mi bebé es demasiado grande para poder pasar por mi pelvis. Y esto no es cierto, es completamente falso, no es cierto que una pelvis sea estrecha. Y es lo que quiero explicaros en este vídeo para que podáis entenderlo. Primero de todo voy a coger la pelvis, que la tengo aquí. Y bueno, aquí veis la pelvis, la pelvis no es una estructura rígida, es una parte del organismo muy importante, está situada en el centro del cuerpo y está formada por tres huesos, ¿vale? Tenemos los huesos ilíacos, uno a cada lado, y después tenemos el sacro, que se articula con los huesos ilíacos en las articulaciones sacroiliacas. Por delante tenemos la sínfisis del pubis y los dos huesos ilíacos se unen aquí. Entonces, lógicamente, como podéis ver, no es un tubo, entre comillas, rígido por el que tenga que pasar el bebé, sino que hay unas articulaciones que en condiciones normales, pues una mujer que no está embarazada tienen poca movilidad, pero que durante el embarazo se dan una serie de situaciones que hacen que estas articulaciones tengan más movilidad. ¿Qué es lo que va a dar más movilidad a estas articulaciones? Una hormona que está presente en el embarazo que se llama relaxina. La relaxina y la progesterona van a hacer que estas articulaciones de la pelvis, que normalmente se mueven poco, durante el embarazo tengan más movilidad. Y esto está pensado precisamente para que en el momento del parto los huesos puedan tener más espacio, se puedan crear más espacios en el espacio de la pelvis, ¿vale? Para poder dejar y abrir paso al bebé. Con lo cual, no es cierto que una pelvis sea estrecha, porque si pensamos que una pelvis es estrecha es que la estamos viendo como algo estático. Y una pelvis es, por encima de todo, algo completamente dinámico. Así que, esta es una de las cosas, primero, que tendríamos que tener en cuenta. El parto no solo depende de la pelvis, depende de cómo esté colocado el bebé, depende de la postura en la que voy a parir. Lógicamente, si voy a un sitio que no es respetuoso, no me permiten que me mueva, no permiten que pueda cambiar de postura, tengo que parir en la postura de la hitotomía, pues lógicamente, al limitar el movimiento, eso puede a veces interferir en el parto. Pero, si yo puedo moverme, cambio de posturas, lógicamente, el hecho de moverme va a hacer que se creen espacios en la pelvis. En los libros, los espacios pélvicos, a mí me gusta llamarlos así, se les llama estrechos. Imaginaros pensar en algo estrecho. ¿Qué sensación te evoca? De ser pequeño, ¿no? De un poco espacio. Por eso hay que hablar siempre de espacios pélvicos. Tenemos el espacio superior, que sería este, tendríamos el espacio medio, que estaría en la zona intermedia de la pelvis, y después tendremos el espacio inferior, que es justo cuando el bebé está a punto de nacer. Entonces, estos espacios se pueden modificar cambiando de postura, moviéndonos, y eso hace que creemos espacio para que el bebé pueda bajar, pueda descender en el periodo de expulsivo y pueda pasar a través de la pelvis. Con lo cual, antes de un parto, nunca, nunca se puede decir que una pelvis es pequeña, porque realmente la desproporción pélvico-fetal se diagnostica cuando estamos en un trabajo de parto activo y vemos que el bebé no desciende a través de la pelvis y que eso puede estar provocado por muchos motivos, no únicamente por la pelvis, sino por la postura del bebé, por cómo se ha colocado. El otro día os hablaba en un vídeo que las fontanelas del bebé, las suturas del bebé, del cráneo del bebé, muchas veces durante el parto se solapan una con otra para reducir el perímetro craneal y poder permitir también el paso del bebé a través de la pelvis. Esto reduce su diámetro y hace que pueda jugar y pueda buscar el espacio para pasar a través de la pelvis. O sea que un parto no depende únicamente de la pelvis y tenemos que erradicar esa visión de pelvis estática. La pelvis es en movimiento, entonces todo eso influye. Lógicamente, el entorno en el que estamos pariendo, que estemos acompañados por nuestra pareja, que tengamos un entorno adecuado, que no tengamos demasiada gente que nos está interfiriendo, buscar ese espacio mamífero de poca luz, de respeto, es esencial para el parto. Entonces, por favor, no calculemos a ojímetro así en plan, bueno, más o menos tú eres muy estrecha, no vas a nacer, no vas a parir, porque tu bebé no va a poder pasar por esa pelvis. Eso es absolutamente falso, es incierto y no es real. Así que si algún profesional relacionado con la estetricia os comenta esto, sinceramente os recomiendo que pidáis una segunda opinión, porque no es cierto. Nunca una pelvis se puede valorar fuera de un trabajo de parto y además tiene que ser un trabajo de parto activo, no puede ser con los inicios. Así que bueno, estos serían un poco los consejos que os quería comentar sobre la pelvis estrecha. Que os quede muy claro que no, las pelvis no son estrechas, el parto no depende únicamente de la pelvis, depende de muchos otros factores, factores emocionales, hormonales, de poder cambiar de postura, de poder moverme durante el parto y si todo eso está inherente en el parto, pues mi pelvis va a ser completamente dinámica y voy a crear espacios para que el bebé pueda descender. Otra cosa es que luego haya algún tipo de complicación o cómo está colocado el bebé o cualquier cosa que pueda provocar que finalmente el bebé no pueda descender. Pero el único momento en el que se puede realizar ese diagnóstico es durante el parto, nunca durante el embarazo. Así que espero que os haya quedado muy claro que realmente pues os empoderéis, reclaméis vuestros derechos, que no es cierto esto y que si un profesional de la salud os dice esto durante el embarazo, sinceramente un poco pues desconfiéis un poco del criterio que tiene y pidáis una segunda opinión. Espero que este vídeo os haya gustado, si te ha gustado dale en like, coméntame abajo si tú te has encontrado en alguna situación en la que pues eso, te hayan dicho, ay es que tu pelvis es estrecha y bueno pues suscríbete a mi canal porque ya sabes que cada martes sacamos un tema que está relacionado con el mundo de la maternidad y estoy segura que te va a gustar. Así que nada, te espero en un nuevo vídeo. Un beso, hasta luego, adiós. Chau.